No, ¿por qué? ¿Por qué está diciendo usted eso? ¿A qué te vas a hacer? ¿Hay testigos? ¿Cómo se los voy a presentar ahorita? Yo lo que digo que estos problemas están solucionando. Gracias a Dios, si me cantan, nos felicitan por estar al día en sus pagos. Nosotros estamos legalmente con nuestros pagos. Y cada comunidad va a resolver sus problemas conforme está su situación. Yo estoy como cojue. ¿Usted qué dice cuando la vez pasada que estaba un señor de los Ojo de Agua que dice que los de Sinacantán lo mandaron a que lo fuera a machetear? ¿Es cierto o es mentira? Me pasaron maltratando de los Ojo de Agua. No, no. Estaba un señor de los Ojo de Agua esperando carro para la aldea y llegó otro señor a quererlo machetear porque dice que por culpa de ellos ustedes no tenían luz y que según el comité lo habían organizado para que estuviera a hacer. No, 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 no. De chisme no lo hablemos. No lo que dice usted es cierto o es mentira. No, es 100% mentira. Yo soy estudiado. Yo soy estudiado y no, no. Nosotros tenemos una necesidad. Pero nosotros nunca vamos a pagar el pato que otros se han comido los huevos, como dicen. Nosotros que esto vaya bien en general. Que todo aquel que se siente culpable, que también no se quede solo así porque nosotros cuánto tiempo tenemos legalizado estar pegando la luz. Y ahora nosotros, mira, que otros que hayan comido, no, también pónganles una multa. Porque yo, miren, los felicito para que esa gente no agarren esa maña de estar chingando. Y siempre la autoridad que los apoye. Porque aquí nosotros vamos a cuidar aldeas sinacantanos. Recordate que nosotros somos sinacantecos. Aparte es el ojo de agua, aparte son los... Cada sector tiene que apoyar. Y aquí tenemos un comité que hemos puesto ahorita Héctor Hugo y Polito. Eso es mi respeto. Algo que te pido, primo. Algo que te pido, primo. Le pido ahorita al primo y a ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por favor, cuiden que no vayan a manipular esas líneas. Si manipulan eso, se vuelven a fregar todo a ustedes. Entonces, por favor, no permitan que entregan eso. Pero es cierto, la cuidamos. Pero de noche. De noche, no. Nosotros agradecemos la actualidad. Hay que dejar agoyito ahí de noche. De todas las adversidades, todos los problemas que nuestro municipio está viviendo. A veces con causa justificada, a veces sin causa, ¿verdad ustedes? Pero todos estamos viviendo y sometidos en un proceso de verdad que está afectando a nuestro pueblo. Al igual como afecta a nuestro pueblo, afecta a nuestras aldeas. Y creo que todos tenemos el derecho de lo que usted dice, va a degrabar. Por mí no hay ningún problema. Creo que aquí lo que venimos nosotros es a tratar de solventar problemas que están afectando. Y qué bueno que ustedes están saliendo para que platiquemos, ¿verdad? Hoy, bendito sea Dios, pues tenemos acá al señor gobernador. Tenemos a nuestro comandante o nuestro comisario de la PNC. Tenemos a más cocodes que nos apoyan de acá, del pueblo de Chiquimulía. Tenemos amigos de la universidad que también nos está apoyando. Tenemos a la comisión de energía que está presente también, verificando todos los acuerdos y compromisos que se hicieron ayer. Ustedes saben que para poder lograr todo esto que ayer, de verdad, para nosotros fue un éxito haberlo conseguido, costó, ¿verdad? Ya pasamos nosotros ya allá en el pueblo dos días y algo, vamos ya sin energía. Y eso al final no solo afecta al pueblo de Chiquimulía, porque eso va a repercutir en las aldeas también. Porque ¿de dónde se abastecen ustedes? Del pueblo, ¿verdad? Y si el pueblo ayer se cerraron hasta los comercios. Entonces, eso nos llevó de verdad para poder buscar esta mesa de diálogo. Ayer, bendito sea Dios, la mesa de diálogo para mí fue un éxito, ¿verdad? Ustedes, porque logramos de que la gente viniera a hacer el trabajo ahora, lógicamente pidieron medidas de seguridad. Le dije, nuestra gente no es violenta. Nuestra gente lo que quiere es que las cosas se solventen. Miren, pues, yo no vengo ni a criticarlos a ustedes, ni a culparlos a ustedes. Simplemente le pido que hagamos las cosas de una forma correcta. Yo no vengo a... Cada quien tiene su libre expresión y de hacer lo que en realidad le complazca, ¿verdad? Ustedes, pero siempre y cuando no perjudiquemos, Aquí un saludo, ahí hablamos.